Les comento que las Mamarazis, programa conducido por Lorena Vásquez y Laura Fá, informaron hace unos días que la cantante abarranquillera Shakira se había molestado bastante con Gerard Piqué, puesto que no le gustó que su expareja sentimental no les dedicara el suficiente tiempo a sus hijos, Milan y Sasa, cuando están bajo su custodia. El enfado de la cantante colombiana se debió a que el exjugador del Barcelona dejó más de una oportunidad a los pequeños en la casa de sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, para irse a trabajar a Cosmos y poder verse con Clara Chía, su novia. Fuentes cercanas al artista aseguraron que ella no comprende que su expareja ceda la custodia a terceros cuando él es quien por convenio debe hacerse cargo íntegramente de la misma. Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional. Nos comentan las mismas fuentes, precisaron las dos mujeres. Vanitatis por su parte reveló esta semana que el artista y el presidente de la Kings League dejaron sus diferencias a un lado y cumplirán el acuerdo al que llegaron recientemente. El portal señaló que los hijos de la expareja disfrutarán con su progenitor hasta un poco más del 15 de agosto de este 2023, ya que después tendrán que regresar a Miami a retomar sus clases. Igualmente esta semana se difundió un video del exfutbolista con Clara Chia en el aeropuerto de Barcelona, por lo que algunos seguidores indicaron que éste había vuelto a incumplir el convenio. No obstante las imágenes eran viejas, pues fueron captadas días antes de que Milan y Sasa llegaran a la capital catalana. Aclaración, este video al parecer pertenece a cuando se fueron a Madrid para las finales de la Kings y la Queens League. No sé por qué lo publicaron dos semanas después, escribió un fanpage de Piqué. La versión del supuesto viaje del empresario español y la relacionista pública también quedó desvirtuada este jueves, luego de que Gerard apareció en una transmisión en vivo en el canal oficial de Twitch de Ibai Llanos. Cabe recordar que Lorena Vásquez reveló la semana pasada que el entorno del exdefensor le había confirmado que éste decidió mantener lejos a su actual pareja sentimental de los dos pequeños, por lo cual va a estar distanciado de la joven durante dos semanas. Piqué ha asistido en los últimos días a diferentes eventos junto a sus dos hijos Milan y Sasa, los cuales están actualmente bajo su custodia. El español ha dejado ver que los menores por el momento no convivirán con Clara Chía.